...de Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia, y con ellos ha estado Blanca Rodríguez. Por segundo año consecutivo, el municipio de Alcorcón ha organizado la Muestra Internacional de Cultura Hip Hop, un encuentro que ha reunido a grafiteros y amantes del rap de distintas nacionalidades. Es un encuentro que hemos hecho, venimos haciendo desde hace más o menos 6 o 7 años, no a estos niveles. Desde el año pasado ya hemos intentado hacerlo un poco más grande, traiendo gente de fuera, un poco para atraer más al público de lo que es España. Traemos gente alemana, gente de Nueva York, gente de París, y un poco tratamos de hacer ver a la gente que esto no es lo típico que se ve que ensucia las ciudades, porque quizás la imagen que tenga la gente del graffiti, pues es todo lo que realmente ensucia. Entonces, un poco se trata de enseñar esto de cara a la gente que no lo conoce, y hacerles ver un poco lo que es toda esta cultura, porque aparte de lo que es el graffiti, detrás de todo esto está también gente que canta, gente que pinta. Todo ello se engloba dentro del llamado movimiento Hip Hop, una cultura que nació en Nueva York en los años 70, época en la que surgen los grafitis, el breakdance y el rap. ¿Y cuál es la filosofía de vida, o cuáles, digamos, los rasgos comunes que os unen a todos, además de la música y la pintura? Hombre, realmente siempre hay un pensamiento común de toda la gente que más o menos está aquí dentro, lo que pasa es que una vez que, como en todo, una vez que vas madurando, pues cada uno ya piensa de otra manera distinta, ¿no? Se podría decir que se caracteriza un poco por el rechazo hacia el racismo, la lucha por, no sé, por no estar ahí englobados y oprimidos dentro de la sociedad. Pintar un muro para mí es pintar la ciudad, que sea algo más... es simple, para mí es simple así, dibujar toda la ciudad para que quede más lindo, en vez de ver un muro gris, mucho más lindo ver una cosa pintada así, ¿no? Y normalmente cuando pintáis, pensáis qué es lo que vais a pintar, o cogéis los sprays y decís, bueno, aquí vamos. No, 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 hacemos un boceto, que le dicen aquí boceto, y nos metemos a veces todos de acuerdo sobre un tema, para que el muro tenga una unión y que no quede todo. Pues hemos venido para ver las pintadas estas que están aquí. Es que el graffiti es una forma de expresión, ¿no? Y es una forma de arte también. Es una forma de colorear la ciudad, no sé, es algo divertido también, es algo de expresarte, no sé, contra la sociedad también, ver las calles vacías, no sé, es muy aburrida, es muy aburrido la calle sin nada, ¿sabes? Sin embargo una pintada pues está, para mí bastante bonito, para mucha gente también es una forma de arte. No sé, yo principalmente vengo a ver pintar a la gente y a sacar fotos. Cerca de 200 jóvenes participan en este encuentro cultural que tiene previstas otras actividades, como proyecciones de vídeos, conciertos de música rap y por supuesto la exhibición de grafiteros. Con esto lo que intentamos potenciar es la obra artística que es el graffiti, no la firma que molesta a todos los vecinos que le pintan debajo de su casa, sino lo que es un graffiti bien hecho, una obra artística. La muestra concluirá mañana sábado con la pintada de un mural comunitario en la calle de la Paz de Alcorcón.